Sorprendió incluso a los uniformados. Un control de rutina de la Gendarmería Provincial y de la Policía de Mendoza, de la Gendarmería Nacional en realidad, y de la Policía de Mendoza, terminó deparando una sorpresa mayúscula para las fuerzas de seguridad. 12.25 del mediodía, el cruce en Ruta 7 y Carril San Pedro, a la altura del departamento de San Martín. Los uniformados detienen a un automóvil, un Volkswagen Gol, que iba circulando por Ruta 7, y la primera sospecha surgió por la alteración nerviosa que exhibió el conductor, un joven de 24 años, pese a que se trataba de un control vial de rutina. Esto llevó a los gendarmes y policías a acentuar la requisa de este vehículo y allí encontraron 11 paquetes de cocaína de un kilo cada uno ocultos en una mochila. El joven y un acompañante de 29 años fueron detenidos y quedaron a disposición del juzgado federal en turno.